Cumpliendo la disposición de nuestro alcalde Javier Pincai, tenemos un programa, una planificación, una reactivación económica para fortalecer a todos nuestros socios estratégicos, los comerciantes. Y iniciamos con este viernes 4 de octubre con el Festival Retro, donde van a participar 15 integrantes que se van a desarrollar a las 6 de la tarde dentro de las instalaciones del CC1. Posterior a esa fecha, el domingo 13 de octubre, iniciando desde las 7 y 30 de la mañana, por primera vez, esto sí hay que recalcar, por primera vez en historia, lo hacen entender un sentido de pertinencia y hacerlos partícipes a los comerciantes con la primera carrera 5K, Porto Viejo Capital del Comercio. Es una carrera de los comerciantes, pero donde también nosotros, en base a esta alcaldía, este proyecto de nuestro alcalde de Rostro Humano, vamos a invitar a toda la ciudadanía portovejense para realizar una integración familiar, que sean partícipes de este evento totalmente gratuito, porque ustedes saben que estas carreras siempre tienen un costo. En esta carrera, que es autorizada por nuestro alcalde Javier Pincai, y que se va a realizar por medio de la empresa Porto Comercio, se realizará, nuevamente lo repito, gratuita. Y posterior, estamos en una agenda, por confirmar ya por el ministro de Turismo, para el 19 de octubre, donde nos van a hacer la entrega del premio de mercados gastronómicos. El primer mercado, lo que tiene que ver en toda la costa, Plaza Central, ganó ese galardón. Realmente, hemos venido para poder adquirir este premio, hemos venido desarrollando una planificación de alrededor de tres meses, para poder cumplir todos los hitos que nos solicitaban para poder ganar este galardón. Esta es la reactivación económica que tenemos de las actividades hasta esa fecha, con lo que representa para la empresa Porto Comercio.